Mateando en torno al fogón estamos con unos amigos esperando que amanezca los dogos durmiendo enrollados debajo de la cruda helada las anécdotas pasadas surgen para aliviar los nervios entreverándolas con alguna broma que la risa arranca de nuestras gargantas anudadas por las ansias el sol el sol se hace de rogar y el pajonal el pajonal espera